www.feyyaz.com 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 Ah no, una... Eje? Eje? Eso para ti? No, no, para mí. Vente, vente, vente. Vamos los dos juntos y morimos, venimos. Abre el camión! Eje, shh, shh, shh. Aquí no han looteado una... Muchos cofres, no han looteado aún. Que bajo aquí. ¿Abriste tú? ¿Abriste tú? Eje, fui yo. Cofrecito aquí. Qué bueno, qué bueno. Abajo, cabrón, eso abajo. Ahí va a romper para afuera. No, por ahí un escudo, hostia. Ah bueno. Mucho paso, eso será esto. Viene gente, viene gente. Uy, 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 uy. Hostia. Dios mío, me cogieron los dos de campazo. Está caigando. Está caigando, está caigando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, cabrón. Ay, Dios santo. Como sudate como un cabronazo, guapo. Ay, Dios mío. Sí, te me mató el cabrón este. Cabrón me va a tomar el corazón a mil. Ay, Dios santo. Llevaba pistolita el cabrón, guarro este. Sí. Menos mal, porque si no, casi me mata. Me dejó 30 de vida este cabrón. Ay, Dios mío. Mucho, mucho... Mucho para mi corazón. Las balas de escopeta que me dejó. Atenido. A curarle primero que nada. Como esto. No, eso no. Echame esa prendita para acá. Sí, sí, tira atrás tú. Esto ahí, GD. Faltan, creo que dos. No, no. Voy a recargar mi escopeta que voy a venir a como un crack. Sin recargarla. Encuentro un demente de frente. Hasta ahí llegó el lector. ¿Estamos lejos? No, no estamos lejos nada. No estamos tan lejos. Y todas las de escopeta que estoy un poquito en la puta. Trampita. Hostia, coge la trampa. Ahora sí. Así que si aquí va. Es que no han looteado. Eh, mira las balas de escopeta. Aquí lo que necesito. Vámonos pa' la puta ya. Eh, mira la gente, aquí al frente. Eh, pero aquí llegó GD. Le atoje. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás el tiro? Ya. Ya. Ay, Dios mío. Eje. ¿Será tú construyendo, cabrón? Sí, sí. Eso fui yo en el lado. Total. Eje, eje. Ya. ¿De dónde? ¿De dónde? Madre mía, pero... Esa es la mierda. Esa es la mierda. Ay, Dios mío. Estoy mirando aquí. Lo vi, lo vi, lo vi. Reactiva. Me está acochando. Es que me laggió. Cabrón, que lagazo me tiró esta mierda. Me lagg... A mí también me laggió, cabrón. Cabrón, que lagazo me dio esta... Hostia. Cabrón, se me frizó y después me morí de la nada. Se me quedó el juego frizado. Yo brinqué, cabrón, y me quedé en el aire flotando y pum, y morí. Ahí, Dios mío. Tuviste el buque, te voy a estar tirando buques con cojones. Vamos a subir para arriba. Hostia, vamos a ver yo el crack construyendo aquí. Es aquí gente frente de nosotros. Ejele. Ay, Dios mío, que siempre sale un hijo de puta de la nada. Como el tiraco. Que siempre sale un cabrón bellaco de la puta nada. Pero cabrón, estos son del mismo pimo. No me jodas. Tiene que ser. Juego uno en el lado del otro. Me voy. No me voy a buscar nada esta. Ahí, dejo esto así. Ay, 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 ay. ¡Construye! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, menudo, cabrón, me cagaste. Ay, ay, buena. Ay, Dios mío. Dios mío. Pegué a darle a todos los botones cabrón, me puse hasta el culo, cabrón, no sé qué, no sé si es el lagueo, cabrón, no es normal. Cabrón, para mí que ya es el lagueo mío cabrón, porque no puede ser que no me cambie pistola, ¿sabes? Tantas veces corrida, hostia. A la tarde. Ya, pero bájate cabrón. ¿Estoy bajado? Oh, oh, oh. ¿Por qué te ves? Los palos. Usamos el launch pack. No, en los palos, en los palos. Usamos el launch pack y le damos la vuelta. Vamos a darle el yolo, que se joda. Si nos sale épico, pues nos sale. Si no, pues... Vamos a brincar y vamos a tratar de deshocharla de ellos. Míralo, míralo, míralo. Ahora vienen y nos matan. Uh, lo tumbé. Ay Dios mío. Buena cabrón, buena cabrón. Le metí tiro así, hijo de puta, como hoy. Como si no hubieran mañana. Te lo dije que no iba a salir ni tiene el launch pack. Perfecto. El launch pack ese. Vente, vente, vente. Vente, vente, rápido. Espérate. Ahora. Hostia, 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 hostia. Vamos a construir. Viene detrás. Ahí voy. Por lo notemos que es la trampita. Como el... Como el... Como el tramp... Ay, 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 ay. 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 Ay. Sigue cogiendo. Como si no hubiera mañana. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sigue cogiendo. Sigue cogiendo. Sigue cogiendo. Me pones una pareja, hijo de puta. Eje a bicho. Eje a bicho. Eje a bicho. Eje a bicho. Tira algo que me acaban de meter a mí. 10 de vida cabrón. Ay, que estoy fuera de la zona. Corre cabrón. Que hay gente aquí abajo también. Que me morí. Que me morí. Que me morí. Que me cobró. Ay, Dios mío, cabrón. Me puse a cubrirme frente de ellos. Que mamabichoso soy. Ay, Dios mío. Tan buena que estamos saliendo. Se nos ocurre usar el lunch pa... 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 Que nosotros no somos unos crack, cabrón. Estaban... De los 16... Hay 15 ahí. Y nosotros, pues... Pasamos por el frente de ellos. En el... Bueno. Primero nos llevamos en una trampa. Después, pues, puse el lunch pa... Esto es esta canción. Ay, Dios mío. Que son los tres recuerdos de Aníbal en la cancha. No me pongan esas cosas. Jeje. 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 Me pongo bellas. Me pongo bellas. Y yo creo que es la única canción... La única canción buena que tienen los cabrones. ¿Cómo se llamaban esos cabrones? La única que sacaron. Enterio cuadro. Enterio cuadro. Enterio cuadro. Enterio cuadro. Ahora me lo digo. El dissinger, el gay. Ese cabrón ahora es jafero, pa. Y buscate a Jay Cortés en YouTube. Por eso que él es el trigueño. Que se parece un búho mal hecho. No, el trigueño no. El narizón. El que es narizón. Tendió que la ee. Bueno, el... El dissinger... El dissinger no era el... El dissinger no era el... ese cabrón... Trigueño. Lo único era el... ¿El narizóncito este? Este... ¡UWOW! Oh Shit! Jejeje. Me confundí. Me confundí. escucha esto que será de mí amooooo, ayunme voy cabrón espérate como se llama el cabrón ese? Mr. Kevin, Mr. Kevin Cómo se llama? Kevin Kevin ese fue el que fue a, ese fue el que es Kevin A la banda DVD eso mismo No te vas, 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 y ya siento tristeza, un nudo en la garganta, y la voz se me quiebra, cuánto tiempo tengo que esperar. Cuánto tiempo tengo que esperar, sin ti, sin ti, sin ti, me pico el bicho. No te vas, 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 no te vas. Como la llama, como, algo fallo ahí, algunos cálculos mal hechos. Hay algo mal ahí. Pues cabrón, es como Seymalee, cabrón, Seymalee estaba con One Direction, que se yo, y se va a cantar los brazoles y va a cantar el album. Por lo menos está solo, por lo menos está solo, cabrón. Cabrón, pero con Aymalee es un tipo de los traperos más pegados, pues se puso a cantar con él. No, pero, no, 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 no te estoy diciendo por fama ni nada, cabrón, no te estoy diciendo por fama ni nada. Es que, es que todo está en Puerto Rico, loco, esa canción se escucha en la radio todos los días, Héctor. Hostia, ¿me dónde vamos? Cuando se juega una canción en la radio, hostia, pues ya tú, ya tú eres bastante grandecito, hostia. No, pero yo no te lo estoy diciendo por fama ni nada, yo te lo estoy diciendo por... Por huele bicho, por huele bicho, que... No, no, por de romántico, de romántico... Ah, de romántico, ahí, a caquel. Un lunch para aquí abajo, huele bicho. No te veas como que esa. Ah, yo voy a hablar sin corta, hoy voy a hablar con la corta nada más. Tambien hay otra canción de ellos que me acuerdo que están en la roca, yo creo que allá, con la guaguita escolar. Con las guaguitas escolar estas de allí de, de... de Yahuwabo Slime. ¡Ay, Dios mío! Madre, 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 Madre. Bueno. Las de Marquito no hay presupuesto para eso, compañero, que usted cree. Eso digo yo, eso me sé. No hay presupuesto para eso, vamos a calmar, ¿no? Como cuando no sabes de qué están hablando Tranquilo, que estamos en ciencia Los marquitos son una de las de Teja, cabrón, las no olvida Marquitos Boss Line, compañero, ¿qué más? ¡A marquitos! Se quedaba dormido en los viajes, te voy a decir, cabrón Dormí en los viajes y no llegábamos a la mayoría de ellos, nada más digo Ahí te lo pongo ¡Me cae la boca, cabrón! ¡Achí de la agua de loco, viejo de su hueputa! ¡Achí de la agua de loco, viejo de su hueputa! ¡Achí de la agua de la derecha, todo el día voy a caer en la guagua, ¿no? ¡Papá, si esa guaguita, papá! Esa guagua en Teja, mucho duraron, papá Y que viene, cogíamos una cueva o algo allí Y la guagua se quería caer en canto Cuando se cae un muchacho, se caía de la guagua ¡Pum! Una cueva de esas y ahí se quedaron tres allí ¡Por el piso! ¡Pum! 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 Y... la guagua está hecho No, pero él tenía yo creo que más que una Que estaba todo bastante pimpea, por decirlo así Que el cabrón le tenía bocinita Aunque fueran de estas Panasonic de Walmart Pero le tenía dos o tres Y... con esa, fíjate que... Que él venía por eso Venía motivado El cabrón cuando había un viaje Y iba con esa guaguayita pimpea Con musiquita y todo Fíjate que decía que cada viaje para nosotros era era una estrés antes de que llegara nosotros siempre llegamos allá en los viajes con música que tienen un montón de luces porque habían algunos que no bajaban que cuidado que era privilegio tenia si estaba en una ventanita que bajaba ay me caí que hostia que de verdad eras privilegiado si estabas en la ventanita y bajabas si no estabas un poquito en la puta no te miento pero no tengo la cuerda a eso con el tiempo dame un programa en la casa para mi solo Lalo me meten tres hostia pero yo brinque por un lado y salí por el otro vamos a calmarnos dame las mini Kevin dame las mini que tienes que tengas las mini las acepto todita una llama ay dios mio como llama escudo mira como viene todo mira como viene el mapita como viene todo ay dios mio cogelo todo rápido como que fallaron como que fallaron un poquito no se ojo ojo me llegaron las me llegaron las me llegaron las impuls no 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 eje 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 afrinto afrinto son por ustedes son por ustedes el alcalde es por ustedes ve como vaya vamos a tutarlo mira tu la tuta ahi va a ser tiene gente detras de ustedes viene gente detras oh my god que bien la acaba de hacer ya que me pido una cuenta pero disparale oh my god ay que me he encajado detrás de ustedes donde está esta cabrón que tiene gente que tiene que hacer yo que paso que paso que paso que me estan disparando con dios con satanás con medio mundo estoy yo esto es de atrás de ustedes viene gente viendo si hostia pero de atrás de atrás de lo veo era la tormenta y porque se trata de ustedes pero de traducto yo tengo bien de vida cabrón hay que vine cabrón que mucha cabrón la puta escopeta de darle un cojón ahora que ahora el darle un montón en sacarla por eso me va a matar hermano estoy muerto jardon en tu puerta está en el juego y yo dejalo ese luz que cayó del cielo dios no está tirando cosas del cielo el cabrón ya se puso buena gente me quedé sin bala mía yo me quedé más sorprendido diosito me dieron cosas de oro del cielo y yo la pude coger porque estaba tumbado Yo vi el poni que estaba captándose y cayendo un montón de cosas legendarias Del cielo, no me va a cañer a ver el cielo Ahí viene Lo de la chamba Vi, 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 vi La verdad, no lo voy a ver A ti el ¿Qué? ¿Qué? Al di... Al di... Al diarito. Esa es la madre de él. ¿Cómo fue? Esa es la madre de él, la... Yo te entendí. Esa es la madre de él. Esa es la madre de él. Esa es la madre de él. Ya, pero a ver... Esa está comiendo... buena carne. Buena yo diría que fue... Esa es un me love. En hecho. Al diarito. De verdad. Tenía que se acarre. ...se cabrón. Vamo' a cargarlo. Estás de él. Esos patí. Te están jodiendo a ti. ¿Qué haces? Pa' jor. Agaponte se está juzlando de ti. ¿Por qué pa' jor? Al diarito. Al diarito. Al diarito. Al diarito. A mí me dicen... No me han dicho así. No pero... Por el... De esto del teléfono, cabrón. Por favor, leje su mensaje y sale al violito. Ah, no, pero eso no fui yo, cabrón, eso no, eso no fui yo, mi amor. Ese es el cabrón de George, mamá. Que me muere el cabrón, ay, Dios mío. Ese George, como yo te dije, cabrón, si yo iba a hacer, si yo iba a hacer esa voz, en el año que se hizo ese voice, yo no estuviese hablando así, créeme. Ay, Dios mío. Claro. Ojo, es que hay un guarro conmigo en esta casa. Corre, Tol. Aponte. Tengo tu love. I got your love. En la casa donde estaba ahí atrás, había, había... No voy a hacer una minigón. Murió el que me pegue pa' ahí. Yo no tengo pistola, Mel. Yo tengo un pico aquí, mera. Todo depende de lo que me salga en este cofre. Pucha. Un Skull. Vamos, ganamos entonces, hostia. Me ganaron dos pistolas del juego. Bueno, yo estoy de casa en casa visitando porque no he encontrado una hostia. Estor va buscando un poquito de azúcar pa' el café. Va por todas las casas. ¡Uuuh! Corre, pa' afuera, que hay un cabrón. Va, Víctor. Esa no me quieren, esa gente es mala gente. Me voy de ahí. Ok, me voy a salvar a Víctor. Vamos a buscar algo mejor. Ok, aquí tengo un escopeto también, ya voy. Ay, Dios mío. Estor, voy a adorar. Tengo una corta, espérate, que ya ganamos. Ya ganamos. Y a 10 con una escala y calladito. Ay, Dios mío. Hasta ahora mismo, cabrón. A priori. Pues caga rápido porque, coño. Te están tirando de todo aquí afuera. Esto no me está gustando. Ay, cabrón, que eras tú. Qué susto me diste. Si no iba a ser yo, te hubiese matado a ese gato. Cabrón, pero... Mira cómo te protejo, te creo un escudo anti... ¿Viste? Necesito vaqueo, necesito vaqueo. Agiva, 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 agiva en esta casa aquí. Ponte a... Hostia, me caí. Estoy sin... ¡Uuuuuh! ¡Cabrón! ¡Que me va! ¡Cabrón! ¡Que me va! ¡Cabrón! Te necesito la... Un booster que no necesito la escopeta, nada. No está adentro, no está adentro, no está adentro. No está adentro, no está adentro, no está adentro. Mira aquí. John Wick, John Wick. ¡Uuuuuh! ¡Que me lo llevo! ¡Ya atrás, atrás, atrás! ¡Uuuh puta! ¿Trae en dónde? ¡Ay, Dios mío, puñeta, pero...! ¡Vienen dos, vienen dos! ¡Cabrón! ¡Los dos están ahí! ¡Mira uno! ¡Ahí se está tocado, se está tocado! ¡Viene otro, viene otro, viene otro ahí! ¡Picho tocado! ¡Ey ha tocado, cabrón! ¡Le di tres tiros ese cabrón! ¡25 cabrón, cabrón, se tortora, teեrezlo! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Cabrón, que le di tres tiros! ¡Tres tiros, cabrón! ¡Losैos, cabrón! ¡Cabrón, la primera es que me conté una puta escape y de un bonim transparency cabron que tenia la corta color azul y dei 3 tiros con el en toda la carota yo le quite 9 de escudo 9 de escudo con la pom, le quite 90 de escudo con la pom por eso dije esta tocado, osea no le quedaba escudo yo le di un tiro con el mando y yo le di 3 con la puta corta el hijo de puta hasta 1 de vida este cabron aguanto tiros de todo el mundo, el cabron con 1 de vida, punto 5 tenia que onda que pillo meistan devuelveme la al ama devuelveme la soles y se lo quiero ahustia si la veo quien la tiene ¿Quién la tienes? No va pues yo, obligado que yo Escucho, ah, ok, abajo de mi que mamabicho soy Ah, ok, dejadme cogerse todo ese Viste que bueno soy Uh, silenciada Bueno, ando en challenge de nuevo Ay, casi me caí con un bus, te me caí Buena Lo vi tarde y brinqué Y me caí como, cheparo, yo soy bueno Y di la vueltita completo Un buen mamabicho soy Yo creo que es una campita difícil Si, gente, me lo digo, gente Ya, hostia, como tú llegaste allá tan rápido Ojo, escucha eso Cabrón, si, tenia que construir una campita por el B&J No, si, pero puñeta, yo hice más que subir paje Mire, ya tú estabas acá con todos estos cabrones Ojo, que te bailo Vamos, que te doy la vueltita también Jepa Vamos, ya, ya Que se emocionan, esta gente Vale Ah, ellos lo más seguro van a seguir Ellos se van, ellos se van, estoy viendo a uno Si, si, ellos se van a ir Le di, le di, le di, le di con la sniper Si, yo le di a uno también en el paso Te metió ¿Dónde están? Ay, te doy esa, te mato Están detrás de una piedra Son dos ¿Dómaros? Sesenta Ok, lo veo Tienes, no le doy ni uno Tírelo, tírelo, tíre Tienes, no le doy Tienes, no le doy la caja Tienes, no le doy la caja Si, si, le doy la caja Ay, Dios mío, cabrón, que me disparó a mí Menos mal, quejando, me salvaste el culo Que cabrón, me estaba velando y yo estaba parado y que un pendejo El tiro me la me pasó Tienes escudo, tengo esquí Tienes escudo, tengo esquí Esta vez le embuste, que no me la llevo Tienes, tengo un slurte para ti Aquí para ti Devuérveme la Tienes, quedate ahí abajo, que te lo voy a tirar Va a ser como... Servicio de Dios ¿Está arriba de ahí? Si Quédate ahí, Tienes, que va a ser el servicio de Dios No lo va a cobernar, cabrón Lo vamos a hacer contra ti Servidios Servidios Vete un servicajo para servidios Ay, Dios mío Estoy viendo un trofeo y payanere Por favor Yo no escuché, pero de verdad, aquí se ve como que un poco de... No sé No sé Por favor Si Ya que yo le daba una bubi, cabrón, te la tiraba Man, una guíma De atrás viene gente, yo creo Ahí... Hay una costona todavía No sé qué cara ustedes hacen por allá abajo Veo gente en la casa De maderita jota Interesante La de ofenderos para los 68 Para el siente nudo Gracias Si ven la rampa de su grito que están construyendo Que van a visitar la Dios, también Eso no tiene ser video, eso tienes que ir directamente a buscarlo Oh, los veo, Willy, los veo Ya veo gente volando Eje De, 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 de... Acá del WESP Cuidado ya que ustedes, cabrones No me digas eso, que yo estoy aquí en el lado de ellos, me asusto. Si, son como cuatro nene. Cuatro fue el tiro que me dieron, me dejaron pendejo aquí. Qué puta hostia. ¿Dónde estabas esto, tío? Ay, mejor, show uno. Aquí, bajando, aquí, atrás tuyo. No será. No puedo hacer nada con el ladeo, loco, en verdad. No cargas el cabrón este, ay Dios mío. Ay, me cago en la hostia, me voy. Yo te los tiro, loco. Esperándole a Dios, Dios no te hizo nada, compañero. Caminando en la ciudad. No hiciera este disculpo, y me contestó. ¡Muevete, cabrón! ¡Muevete! 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 ¡Mueve! Ok, hay un team aquí. ¡Ping! Un team, hay como tres. Me sigo flipando con el bajo de este. Yo soy multiuso, yo soy bajista, guitarrista profesional. Tenlo en el final. El b-k ahí contigo. Yo también. Tú me caí muy con el teléfono a las pieles. A ver el b-k, que había. En el b-k, estamos en el b-k. Te guacho un arpiña en el b-k. Hasta que, y la dios tiene que un cuarto metido para ahí. ¡Es que tengo un John Wii aquí enfrente de mí! ¡Vamos a uno para allá! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Mira, me están dando a pico! ¡Están dando a pico! ¡No! Gracias a quien me salvo el culo, no sé quién fue. ¡Nieta! Yo sí, tío. Yo no podía mandar, ostia. ¿A dónde estás? ¡Cabrón me mató a pico! ¡Este cabrón me mató a pico! ¡Aponte! ¡Talga de acá a su cuerpo! matalo a pico, matalo a pico ay que viene handon, miralo a alguien al lado no te vio, no te vio, no te vio ay y te quedas parado, ah ok no te has visto eres tu, aponte, te vienes por el lado de la casa anda, te estas subiendo, te estas subiendo, aponte te vas otra vez, te vas al otro lado, aponte tu me enseñas a jugar a las 10? a ti te enseñas a jugar por lo que veo lo cogi si, lo matate tu como quieras lo cogi el loquito palo, estoy inseguro necesito ver aqui, por aqui habia un John Wick se murio y el cabron ese? hay John Wick creo no miralo aqui vivo todavia John Wick esta mas vivo que todos ustedes ah ese fue el que yo tiré del lado ejeje que me estan disparando tenes cal, tenes cal, tenes cal tenes cal, tenes cal de donde? de donde? ojo mira el de la puta ya jiva booste que es el lado mio que viene uno a cocharme para aca no que estan ahi todos ahi a diablo que tiraco te dieron? con el geobolver me cinclaje tiraco mira que hay un hijo de puta que esta ya visitando a dios miralo ya jiva yo tengo un guarro ahi tirandome si forward ah pero mira 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 si tu mira para allá frente directamente para el este mira al diablo rando aqui hay una queja al lado mira a la jiva loco mira para jiva mira el que esta construyendo ya va jiva en la hostia que si va de puta esta viendo a saludando a dios desde allá jiva ahi esta marino el cabro mira se tiro el cabro se suicidBN al mirar lo que yo acabo de ver no es cosa de dios dios santo acabo de ver algoTHie una persona cometer Suicidio ay cabro ay cabro vídeo y como un minisegundo antes de salirse perdona los pies perdona lo dios ya está y i i i i i i i